Bueno, Gonza, estamos acá con una notita con un compañero que, bueno, es historiador, escritor. Fabián, ¿cómo te va? Fabián Domínguez, del otro lado lo tenemos. Escribió acerca del tema de derechos humanos durante la dictadura y el tema de los vuelos de la muerte. Ha participado, creo que en la zona norte, en el área de derechos humanos, en zona norte. Así que, buenas tardes Fabián, ¿estás ahí? Te vi, estoy acá, estoy escuchando, entonces parece que hay un silencio de no hay nadie. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy escuchándolo hoy y acabo de bajar el volumen porque estoy escuchando, entre otras cosas, porque estoy dando clases también, a Gabriela Sosky, la fiscal que está haciendo el alegato por la contraofensiva, que es impactante, la verdad, de escucharla, el trabajo que está haciendo esta mujer. Cabe aclarar que es el tercer día de alegatos, es decir, suman horas y horas de escribir casos. Así que estamos siguiendo atentos este caso en particular, porque, digo, me interesa, tiene que ver con la región acá donde vivo. Yo vivo en Pilar en estos momentos, viví en San Miguel y es zona vinculada a Campo de Mayo, ¿no? Claro, 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 claro. Contanos un poco del libro, Fabián, porque nos interesa mucho la temática. ¿Esta causa se ventila en Capital? ¿La causa que estás viendo ahora que te estoy diciendo contraofensiva? Sí, sí. No. Esta, en realidad, es una pregunta que yo siempre me hacía. ¿Por qué está en los tribunales de San Martín? Porque, en definitiva, los que actuaban, actuaban en contraofensiva, son los integrantes del Batallón de Inteligencia 601. ¿601? Claro, aunque tiene una sede central en Capital, el trabajo operativo, y además el centro clandestino de atención que usaban, y las casas operativas, eran en Campo de Mayo, o en casas alrededor del Campo de Mayo. Con lo cual, el caso quedó en San Martín y se está llevando adelante el juicio. Y yo, la gente que dice la audiencia ya número 56, si no me equivoco, y va a quedar cuatro o cinco audiencias más, porque faltan, este es el primer alegato de Calía. Yo creo que ella no va a terminar hoy, porque recién me acaba de comenzar el caso Molfino, que es un caso bastante conocido, el secuestro de montoneros en Perú y apareciendo muertos después en España. Es lo que marca lo globalizada que estaba la represión. Los tipos podían actuar en cualquier lugar. Francia, Italia, España, en este caso Perú, participando del golpe de Estado en Bolivia, asesorando a los contras en Centroamérica. O sea, no sé si tenemos la dimensión real de lo que fue esta dictadura, cuando decimos que fue, no solamente genocida, sino exportadora de estas técnicas. Recién estaba contando la fiscal cómo estaban impactados los represores peruanos en el pentagonito, el centro clandestino de detención que ellos tenían ahí, que era muy pequeño, después va a ser una cosa muy grande con lo de Fujimori. Pero en esa época, estamos hablando hacia el 79-80, era muy pequeño, había una represión importante y los militares, estamos hablando de inteligencia militar peruana, se impactaban por el nivel de represión salvaje que tenían los militares argentinos. No dejaban de torturar, no importa si fueran varón, mujer, y que habían llevado su propio médico para ver hasta qué punto torturar y que no se muera, dejarlo descansar un ratito y recuperar. O sea, hemos hecho escuela en eso, una vergüenza para el país, ¿no? Sí, Fujimori, tanto Fujimori, yo sé mucho de la historia de Perú, porque bueno, mi esposa es peruana y yo viajo a Perú prácticamente dos veces al año. Perú, no sólo con la dictadura que vino después de Velasco Alvarado, sino también con el gobierno de Alán García, con la masacre del Frontón, no sé si te suena, y después bueno, el Fujimorato con las desapariciones forzadas y todo eso. Pero más allá de todo eso, no sé si en esta causa es la causa que se ventila los testimonios de los colimbas que declararon que veían los vuelos con helicópteros que salían del Campo de Mayo, ¿puede ser? Esa es otra causa que acaba de empezar, esta causa es la contraofensiva, este montonero reingresando al país para tratar de enfrentarse a la dictadura. Y la que me estás comentando y preguntando, empezó hace un mes aproximadamente, también en San Martín, y los lunes son las audiencias, se pone cada vez más intenso, ¿no? Porque en un principio fueron los familiares que fue bastante fuerte. Son, si no me equivoco, cuatro casos estrictamente que son los que se pudieron comprobar, o sea, vos no tenés la posibilidad de comprobar a quién llevaron en los vuelos de la muerte, en este caso sí, se llevó de vuelos de la muerte a gente que estuvo en Campo de Mayo y sus cuerpos aparecieron en las playas de, en el caso Magdalena, en otro caso Punto Indio y en otro caso Las Toninas, están identificados por el equipo de Antropología Forense, entonces esos cuatro casos, que hay testimonio de Campo de Mayo, eso reitero, por eso es que están acusados gente vinculada al batallón de aviación 600U, no, ya no inteligencia, no aviación, entonces se está llevando adelante la causa específica y es un, la verdad, es muy difícil llevar adelante este tipo de casos. Acordate que después de mucho tiempo que se dudó si existía o no existían los vuelos de la muerte, siempre estaba, será verdad o no verdad, que Bosch lo venía diciendo desde el mismo 76, y Clarín lo venía publicando no porque quisiera denunciar nada, sino que se les escapaba esto de los muertos ahogados que aparecían en Uruguay, en el caso de los coreanos decían ellos, desde abril del 76, bueno, se dudaba de esto. Silingo va a ser el primer oficial que confirma que él tiraba gente en vuelos de la muerte, y vergonzosamente Argentina nunca lo juzgó a Silingo. Silingo no tiene sentencia argentina, con lo cual pasó el siglo XX y entrado ya al siglo XXI, estamos hablando de 2017, se produce la primer sentencia de un vuelo de la muerte. Esto fue el caso ESMA, ¿no?, de la megacausa ESMA, hay este caso de los vuelos SkyBank que tiran a las, en los vuelos de diciembre del 77, los secuestros de la Santa Cruz, que había sido el 8, y hacia el 19-20 aparecen los cuerpos en Santa Terecita, Mar de Ajó, que después se identifican en 2005, los cuerpos de Susana, perdón, de Esther Balestrino, una de las primeras madres de Plaza de Mayo, junto con otras, y son varios de los cuerpos que se identifican ahí. Y bueno, este es el segundo caso del campo de Mayo, que se está llevando adelante un juicio por vuelos de la muerte. Cuando yo quería hacer algún tiempo, 2017, justamente antes de la sentencia del caso ESMA, los aviones negros que es, hablo de los vuelos de la muerte, pero ya no escrito desde acá, sino desde las costas del Tuyú, ¿no? Esto es San Clemente, Santa Terecita, Mar de Ajó. Sí, sí. La valle, que es donde enterraban los cuerpos, es decir, la historia de esos lugares, cómo vivió la dictadura de esos lugares, vos vas y ahora ya hay todo un movimiento importante, ¿no? Pero hasta 10 años atrás, según ellos, no había pasado absolutamente nada. Y en realidad en la investigación descubrimos que hubo allanamientos, hubo casas reventadas, hubo desapariciones en el mismo Mar de Ajó en este caso, gente de la zona secuestraron a otros lugares, y la aparición de los cuerpos. ¿Por qué nos pasaba, según ellos, no pasó nada ahí? Porque los cuerpos, la gente de la costa, dicen, no eran cuerpos nuestros. Y como se enterraban en un cementerio alejado de la costa, esto del municipio de La Valle, los de La Valle tampoco decían, este, este es un problema nuestro, es un problema de la costa que se les aparecía estos cuerpos. Entonces nadie se hacía cargo, y entonces el olvido es lo que terminó primando allí. Bueno, este, el equipo de antropología de las forense por un lado, las causas, las megacausas ESMA y ahora la megacausa de Campo de Mayo es lo que termina, este, desnudando, este, cómo está entramado de vuelos de la muerte, está involucrando a distintos lugares donde, según parece, no pasaba nada, ¿no? Este, la costa en Gorteleto, y habría que agregar el Delta del Paraná, que ahí me parece hay que trabajar mucho todavía, este, porque ahí hubo vuelos de la muerte, se habla casi nada de los vuelos de la muerte sobre el Delta. Son los mismos aviones que venían desde Campo de Mayo o desde Aeroparque o Morono, Palomar, ¿no? Este, eso hay bastante poco porque, bueno, no hay, hace falta el cuerpo del delito, y los cuerpos han, no se han encontrado, este, habrá que ver si hay alguno enterrado en Villa Paranacito, o en la isla Martín García, que eso siempre queda la duda, que es como una isla misteriosa, ¿no? Este. Sí, pero yo te voy a decir una cosa como abogado, te voy a decir una cosa como abogado, el cuerpo, el corpus delicti al cual te referís vos, que es el cuerpo del delito, no se constituye solamente por encontrar el cuerpo de la persona que ha sido damnificada, sino que es el corpus delicti, el delito existe, aunque se pueda identificar, se pueda acreditar mediante testimonios, mediante, o sea, no se necesita que aparezca el cuerpo de la persona, sino que se, a ver, perfectamente sabemos que hay, hay, por ejemplo, personas que no han aparecido nunca, pero en realidad sufrieron terrorismo del Estado. Entonces, obviamente se puede reconstruir la historia, porque, bueno, han sido vistas en los centros clandestinos de detención, este, pero bueno, este, este es un país de, de una memoria muy frágil, como Latinoamérica, es, es un lugar de, de memoria muy frágil, y realmente ahora encontramos que se forma una mesa de enlace militar, eh, y sabes que, eso, ese puente te iba a ser, ese doble puente, mejor dicho, porque vos me hablas de Perú, y cómo se fue reciclando, eh, en distintos momentos, este aparato represivo, eh, y en Perú, eh, no sé si, bueno, más allá que, de, de, de los juicios, este, no sé si hubo juicios a los responsables directos, ¿no? Este, por ahí Montesino es el que es el que recibe alguna, algún juzgamiento, este, pero acá, este, más allá de esa década que tuvimos de, de leyes de impunidad, de leyes de olvido, este, se está trabajando con esto, y fíjate, estamos hablando de vuelos de la muerte de hace 40 años, y se está juzgando, eso, de alguna manera, este, hace que se pueda recuperar esa memoria, de todas maneras, eh, es, eh, gravísimo lo que acabas de mencionar, esto de la mesa de, eh, de enlace de exmilitares, pero la reacción me parece que es, tiene que ser inmediata, este, digo, no está gobernando Frondizi, en la cual un par de, de militares trasnochados vienen a ser, este, una compulsa con el, con el poder político elegido por el pueblo, digo, acá no, no, no es así, hay una mesa de enlace, listo, hay que desarmarla, este, existe el delito de, de conspiración, este, así que hay que actuar con mano dura, me parece la actitud del, del ministro anoche de sacar justamente el, el tweet donde se dice, hay una mesa de enlace de bla 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 bla, nombre y apellido, el general Ernesto Juan Bossi, el general Daniel Raimundis, gente que se ha dedicado al esplineaje ilegal, gente que ha trabajado con, con Santi Bañez en, en la SIDE, digo, ahí hay una cosa concreta, vinculado, obviamente, este, con la mesa de enlace de, de los empresarios del campo, ¿no? Esto es claro, entonces, es cierto, tenemos una memoria frágil, pero digamos que tenemos elementos como para, este, salir a, a frenar cualquier condado que, que pueda llegar a haber, este, es una cosa increíble como los gobiernos peronistas reciben permanentemente una andanada de, de golpes de todo tipo, ¿no? Este, ya sea, bueno, la pandemia es una cosa mundial, pero que te levanten el dólar a 200 pesos, este, eso es el capricho de 4 o 5 tipos pícaros que quieren, este, desestabilizar sin duda, y ahora vienen con la mesa de enlaces, o permanentemente tenés, este, yo soy profesor en una escuela donde, no voy a hablar de la escuela, sino que, este, la, los medios permanentemente, si volvemos o no volvemos a, a dar clases, este, haciendo creer a la población que los pibes no están teniendo clases, o sea, yo estoy teniendo clases como nunca, o sea, ayer terminé a las 11 de la noche, no de dar clases, sino de ir y preparar trabajos, y hoy ya a la mañana, a las 7 y media, este, charlando con directivos para que a las 9 teníamos una reunión, este, meten en la conciencia que no se están dando clases, y la cosa es otra cosa, este, se está laburando, entonces, hay una compilación evidentemente, sí, yo soy peronista también, este, no sé, no sé tu filiación política, pero te puedo decir, en mi caso, en mi caso, yo soy peronista, pero creo que el peronismo tiene una debilidad estructural e ideológica que permite estas cosas, el peronismo tiene una debilidad estructural e ideológica que permite estas cosas, porque permite que supervivan dentro de las estructuras del peronismo, tipos como Dualde, tipo como Barrio Nuevo, tipos que gobernaron la provincia y nos deben dos compañeros abajo del puente puerredón, ¿no? Por empezar, por empezar. No, y no quiero, y no quiero dar nombres, porque la verdad, este, va a producir una irritación en la piel de muchos, de todos, ¿entendés a qué me refiero, de todos, no? Este... Sí, eso, comprende, porque a ver, vos me mencionás junio del 2002, y yo te puedo mencionar que hace 15 días, este, se incendiaron las casillas de gente que no tenía lugar para vivir, en una situación de pandemia, donde te están diciendo, quédate en casa, gente que no tiene para pagar el alquiler, que arma una casilla, a veces con madera, a veces con bolsas de nylon, y se las queman, este, y lo hace un gobierno peronista, vos me decís, no, fue una orden judicial, pero estuvo el ministro de seguridad encabezando eso. Claro. Que quiere ser gobernador de la provincia, o quiere ser diputado de la provincia, no sé qué quiere hacer, pero está en campaña permanente. Uno tiene que ser autocrítico en eso. Yo viví en una villa, Gonzalo, yo viví en una villa, yo sé lo que es no tener, este, el piso, porque se inundaba, Villa Garaza, la Nusa Oeste, se inundaba porque estaba ahí nomás el de Achuelo. O sé lo que es vivir, este, que llueva y se te gotee, ahí yo viví en Martínez, en la Villa del Congo, en Martínez. Entonces, que vengan, este, un ministro de seguridad con la policía y te encienden la casilla, eso yo no lo puedo admitir en un gobierno peronista. Este, comparto con eso. Uno es peronista, pero acompaña, acompaña críticamente, no me puede comer cualquiera, ¿no? Podemos comer cualquiera, ¿se entiende? Comparto con lo que vos decís. Claro. Lo que pasa es que es hacer un poco de autocrítica y también acordarnos que Daniel Scioli, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo tuvo Stornelli de funcionario, ¿no? Eso, por un lado, anoche estaba hablando con una compañera que colabora con la Garganta Tornelli y Reston. Sí, sí, sí. Pero te cuento otro caso. Estaba hablando con una compañera de la Garganta Poderosa, que ella está colaborando con Punta de Donaciones en Villas, y le contaba la experiencia que hay acá en la región del ex Ciganar Sarmiento, que es una red de comedores que surgen en el 89, son más de 20 comedores en la red del encuentro, que no dan de comer solamente, sino que hay educadores populares y, bueno, reciben becas de provincias como para poder llevar adelante esos comedores. En el gobierno de Scioli llegaron a estar hasta seis meses sin cobrar esas becas. Estamos hablando de 20 comedores, estamos hablando por ahí de 100 familias recibiendo algún tipo de ayuda. O sea, que le corte, si estamos hablando, no en época de crisis, estamos hablando de 2014-2015. Es decir, uno tiene que ser autocrítico con eso también. La ayuda social se supone inmediata por parte de un peronista. Y esta gente, yo lo conozco porque viví en San Miguel mucho tiempo y fui periodista mucho tiempo en General Sarmiento, conozco a los comedores, sé el laburo que hace, y sé lo que la pasaron, la pasaron muy mal, porque seguían trabajando y seguían sacando de la nada para darle comer a la gente. Y eso fue ningún gobierno para mí. Así que hay que ser autocrítico. Vos viviste en San Miguel, yo vivía en José León Suárez, en la villa que están pegadas al Camino del Buen Aire, en Villa Curita, no sé si ubicas, Villa Independencia. Sí, sí, sí. Viste que había una serie de lagunas. Claro, sí, sí, sí. Bueno, en esas lagunas, en la laguna del PGRI, aparecían flotando personas, en la época de los militares. No, porque está pegado a Campo de Mayo. Está pegado a Campo de Mayo. Aparecía cada tanto flotando personas, semienterradas, y la verdad nunca se esclareció realmente. Hubo un concejal del barrio de ahí, del barrio de la villa, ¿no? Que desapareció, nunca se supo más nada. Realmente, yo viví 12 años en ese barrio, en condiciones terribles, porque lo único que recibíamos del Estado eran los disparos de la policía que nos zumbaban alrededor de la cabeza. Y cuidar a los pibes que no nos matara la policía, porque la policía venía disparando y disparaban para cualquier lado. Esa era la realidad. Y oír toda la noche correr gente por los pasillos. Y yo siendo abogado, viví ahí, pero bueno, me tocó eso. Y algunos me dicen, ¿y cómo siendo abogado? Y siendo abogado me tocó, porque me enamoré de una chica que vivía ahí y terminé viviendo ahí, ¿qué voy a hacer? No, es muy grave, muy grave, porque las fuerzas de represión del Estado, las fuerzas policiales, y en este caso, en el caso de la Mesa de Enlace, las fuerzas militares, siguen penetradas por la famosa ideología de la seguridad nacional, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, ¿no, Fabián? Sí, es así. Esa es una deuda que tenemos en esta democracia, que ahí ya no estamos hablando de un gobierno radical, peronista, sino que estamos hablando de la sociedad argentina y los políticos en particular. Desde el 83 para acá, es muy poco lo que se hizo en cuanto a la reestructuración de la formación de nuestros cuadros militares, los cuadros oficiales de la Fuerza de Seguridad, ya sea de la bonaerense, de la federal o de las policías provinciales. Vos los ves actuar, bueno, y entre paréntesis, con los cuadros del servicio penitenciario. Vos los ves actuar y están actuando igual, digo, la Fuerza de Seguridad, igual o peor que en dictadura. Y hablé con algún sobreviviente de la dictadura que fue secuestrado, yo vivo en Delviso, estrictamente en Pilar, ¿no? Fue secuestrado el 29 de marzo, estuvo desaparecido todo un año, después fue blanqueado y liberado en el 82. Y al estar blanqueado estuvo en distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires, terminó en caseros, ¿no? Pero él dice que está en contacto porque va a visitar cárceles por un trabajo humanitario, fundamentalmente. Y me dice, Fabián, yo estuve como preso político y hoy los presos comunes están viviendo igual o peor que nosotros en dictadura en las cárceles. Es decir, la dictadura no terminó en las cárceles argentinas y eso es un problema gravísimo que no se resolvió. Pero la Fuerza de Seguridad tampoco fueron democratizadas en el sentido del respeto de los derechos humanos, del respeto por la ley. Ellos creen que son la ley, ellos creen que son igual que los jueces o que son los jueces en sí. En realidad son auxiliares de la justicia. Bueno, ahí falta muchísimo para desarrollar. Y lamentablemente me parece que hay veces que hay retrocesos, ¿no? Uno ve cómo acciona la policía de Cava, ¿no? De la ciudad autónoma. Y nosotros maliciosamente solo vamos a decir la policía de la RETA, pero yo no sé si hubiera otro jefe comunal, actuaría distinto. Porque no es un problema de la RETA. La RETA deja ser. Pero hay una matriz en las Fuerzas de Seguridad que es una matriz que tiene que ver con esto que vos decís. El enemigo es el otro. Esto de la idea del enemigo interno, que la doctrina de seguridad nacional lo tiene hacendrado. Bueno, las Fuerzas de Seguridad lo tienen como que el otro es enemigo. El pibe, por ser pibe, es enemigo. La mujer que simplemente levanta la voz es enemiga. El inmigrante, simplemente por ser inmigrante, inmigrante boliviano, paraguayo o senegalés, es enemigo. Claro, si es rubio y habla en alemán, no es enemigo. Es buena gente. Bueno, entonces ahí hay una matriz que hay que cambiar. Sí. ¿Sabés por qué me río? Porque yo soy rubio y se habla en alemán porque... Justo, justo me hiciste saltar la picha. No, ¿sabés lo que muchas veces decimos? Es que a partir del 55 con todo lo que trajo la revolución fusiladora, los militares y las fuerzas de represión fueron educados por las oligarquías y para servir a un poder oligárquico y a un poder de casta. Y cuando las fuerzas militares y policiales no son educadas por el pueblo, bueno, este es el resultado que tenemos, una mesa de enlace hoy. No, esto es grave. Hay veces que... Mirá lo curioso, ¿no? Hay veces que las mismas castas, las mismas elites, se han metido a las fuerzas militares de hoy. Llegamos a tener nosotros a un hijo de la oligarquía como presidente de facto, ¿no? Estoy hablando de Alejandro Agustín Lanuse, un terrateniente que terminó siendo presidente de facto. Yo soy, no soy tan joven como a lo mejor sospechas, yo soy de la época que se hacía el servicio militar. Hice el servicio militar en 1984 en Puerto Santa Cruz y uno de los subtenientes era Marqués de Hoz. Después salió de la fuerza porque evidentemente vio que no había cabida para hacer ningún golpe de Estado a futuro y se dedicó al derecho. Pero sí, es socio de otro pibe que se llama Mariano Grondona, que es el hijo de... Imagínate quién es hijo. Sí, sí, sí. Porque tienen el estudio en conjunto, ¿no? Mariano Grondona. No, es el estudio de la sociedad rural. ¿Cómo? Es el estudio de la sociedad rural. Prácticamente, sí, sí, sí. Bueno, vos conoces el mundo de derechos, o sea, tiene cosas increíbles. Las empresas que manejan esos estudios nos caeríamos de espaldas y sabemos cómo se manejan algunas causas judiciales y quiénes las están impulsando. Bueno, ese tipo era subteniente, hacía un frío de morirse y nosotros teníamos, imagínate, teníamos la misma ropa que tenía el soldado acá en Campo de Mayo. Y él tenía unos uniformes térmicos que había traído de Estados Unidos porque había hecho un cruce de perfeccionamiento en West Point. Así que, bueno, era otro mundo, pero después se fue. Pero la elite tuvo también oficiales en algún momento. Pero sí, la oficialidad está preparada para ser la punta de lanza y la punta de lanza y además la fuerza de la violencia que los terratenientes o la elite, porque, bueno, no siempre son terratenientes, ¿no? Los empresarios, como Pablo Roca o tipos que tienen empresas y no tienen tierras, también manejan el país de manera violenta a través de estos tipos, ¿no? Sí, lamentablemente ahí, digo, son errores que uno los piensa. Una crítica que no es por ser hiper autocrítico, pero el peronismo en muchos momentos tuvo la posibilidad de formatear algunas cuestiones y no se animó a hacerlo. Una crítica que yo siempre hago a Néstor, que me parece que hizo cosas muy importantes, pero cuando asume el 2003, él tenía en sus manos de hacer cualquier cosa y el pueblo lo acompañaba. Y me parece que ahí fallamos, por ejemplo, en esto de las fábricas recuperadas. Sacar una buena ley de fábricas recuperadas y que las fábricas pasen a manos de los obreros. Había muchos casos. Yo creo que si hubiera salido una buena ley, si hubiera propiciado esto, hoy tenemos un montón de fábricas en manos de sus trabajadores, muchas otras surgiendo de manos de sus trabajadores y no hubiéramos perdido el Bauen, por ejemplo, que hizo punta de lanza durante tanto tiempo y que este año se produjo toda la cuestión del desalojo después de dos décadas de trabajo. Pero ahí hay veces que pecamos de que es demasiado legalista, de respetar demasiado la ley, cuando en realidad la ley se va modificando de manera permanente y las circunstancias históricas son las que te dan el vía libre para llevar adelante una ley o no. Y en ese momento, 2002-2003, había todo un movimiento de fábricas recuperadas. Hacía falta una ley que el Estado acompañara eso. El respeto irrestricto de la propiedad privada, del empresario, que es el único que puede tener una fábrica, bueno, nos lleva a cometer estos errores. Hoy tendríamos fábricas obreras, ¿no? Como en su momento tuvimos universidades obreras, ¿no? Claro, es lo que yo siempre llamo que el peronismo, que el peronismo como autocrítica y recibo una andanada de insultos y de un montón de cosas que me dicen mis mismos compañeros, ¿no? Me dicen un montón de cosas y tienen una dosis muy grande de macartismo porque vos le decís, no, porque la construcción de poder popular, y parecería que no entendieran, y parecería que no entendieran, o hacen que no entienden, o se hacen que no entienden y se hacen los boludos, como quien dice. Y así tenemos los Berni, así tenemos los Dualde, y otros sujetos que son innombrables, ¿no? Para la política argentina, con actitudes fascistas, misóginas, y de todo tipo, ¿no? Pero, lamentablemente, lamentablemente, yo qué sé, es una lucha y hay que seguir tratando de hacer pedagogía, ¿no? Dentro del movimiento sobre esto, ¿no? Viste que Evita ya advertía de esto, el compañero que es trabajador y llega a un cargo y sigue siendo trabajador, ese es un compañero. Bueno, en cambio, el tipo que se dice peronista y es trabajador y asciende el poder y se transforma en un buchón de sus compañeros, se transforma en un oligarca. Y muchas veces tenemos compañeros que, no por guita, sino por pensamiento, tienen una mentalidad esletista, oligarca, trabajando para las clases altas y nunca para las clases populares. Y, bueno, vos mencionaste algunos casos de ellos, lo tenés, Dualde, en concreto, tiene un montón de casos donde terminan extendiendo a las empresas antes que a los trabajadores. O, mencionamos a Dualde, pero un caso más fuerte en estos momentos, estamos discutiendo si vamos a hacer una nueva edición del IFE. Estamos discutiendo eso cuando la pandemia sigue estando, las desocupaciones siguen estando y todavía no se llevó adelante esta ley donde los más ricos aportan para el resto de la comunidad. Porque si hicieron ricos no porque ellos sean virtuosos, si hicieron ricos porque estaban las condiciones dadas y además ya sabemos que no todo el mundo se hace rico con buenas migas. Entonces, ahí hay tipos que vienen 200, 500, 1.000 millones de dólares que no les hace falta, no lo van a gastar ellos, sus hijos ni sus nietos. Y nos tiembla el pulso a ver si vamos a mandar, mirá lo que digo, no te digo un decreto, si vamos a mandar un proyecto de ley al Congreso. Cuando en otros lugares del mundo, así por decreto, se exige que los que ganan más de 100 millones de dólares aporten un impuesto excepcional. Porque es una situación excepcional, eso es lo que hay que entender. No estamos viviendo una pandemia acá en el gramo de los aires, es una pandemia justamente, si no sería una epidemia. Pero es pandemia porque es mundial, es universal. Entonces, a situaciones excepcionales requieren soluciones excepcionales. Y nosotros tenemos una cantidad de gente que está ganando mucho dinero, digo, en estos momentos hay gente que está ganando mucho dinero y esa gente es la que tiene que pagar más impuestos. Porque no va a dejar de ganar menos dinero. Se me ocurre a pensar en mercado libre. Mercado libre, que seguramente vos lo habrás usado, yo lo empecé a usar ahora por la cuestión de pandemia, muchísimos lo han usado. Entonces se está ganando muchísimo dinero, con lo cual el impuesto para mercado libre, por decir una empresa, tiene que ser mucho más alto, porque no le está sacando dinero de su bolsillo, le está sacando parte de su ganancia que lo ha beneficiado esta pandemia. Y ese dinero ahí lo llevas a la IFE, lo llevas a la producción, elaboración de viviendas populares que están necesitando urgentemente en estos momentos, es decir, ser un poquito más arriesgados y creativos en ese sentido. Cosa que el peronismo siempre tuvo, cosa que no ocurre con el pensamiento socialdemócrata, que muchas veces te da la impresión que somos socialdemócratas, mucha discusión y mucha amabilidad leguleya y poca acción revolucionaria al tener el manejo del ejecutivo. ¿Te suena el apellido al churrón? ¿Te suena el apellido al churrón? Bueno, sí. Bueno, son los abogados de mercado libre. Ah, presidente de la sociedad rural ya en su momento. ¿Viste? ¿Viste? Todos se cruzan con todo. Bueno, Fabián, te agradecemos la participación en el programa, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno. No, en realidad no sé de qué hablamos, fue una mesa de café, pero bueno, está bueno poder charlar con gente que, no, no digo que pensemos lo mismo, pero sí que me parece que tenemos la misma aspiración de país, un país que sea, digo, libre, soberano, y por sobre todo en una situación de gran injusticia social que estamos viviendo, que sea un país justo, ¿no? Te agradezco que a veces se abrió todos los micrófonos para mí. Un abrazo grande. Te mandamos un abrazo. Un abrazo.